Luego de labores de investigación en el municipio de Curillo, el GAULA logró la captura de una mujer que al parecer sería la encargada de cobrar las consignaciones que realizaban víctimas de extorsión. Dios y patria, buenas tardes. El comando del departamento de policía de Caquetá se permite informar a la comunidad que mediante las diferentes actividades de inteligencia criminal para intimidar a las personas o familias mediante llamadas extorsivas desde las cárceles. En ocasiones la delincuencia común también implementa esta modalidad para hacer que las víctimas consigan, consignen o giren dinero a terceros creyendo que son objetivo criminal de las organizaciones terroristas o las extintas FARC. Esta es una modalidad que es modificada con mensajes de presentos familiares en problemas o ganadores de premios para engañar y persuadir a los ciudadanos que sientan miedo y terminen entregando el dinero en vez de utilizar la línea 165 de nuestro grupo GAULA de la Policía Nacional habilitada para orientar a las personas que reciben este tipo de llamadas o mensajes. Entonces, con esto queremos que la ciudadanía evite y sea orientada mediante esta línea para que evite caer en este tipo de señuelos y actividad criminal desde las diferentes cárceles del país. En las últimas horas, en el municipio de Curillo, luego de labores de investigación, se logró la captura de Heidi Patricia Perdomo Gómez, quien según las investigaciones realizaba recolección o retiro del dinero consignado o girado por las víctimas de extorsión carcelaria, el cual asciende al monto aproximado de 20 millones de pesos. La captura se dio por orden judicial por el delito de extorsión y fue presentada ante un juez de la República, quien le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Con la captura de esta mujer se avanza el proceso investigativo y pena el parar con el paradero de sus cómplices, quienes sustraen información de sus posibles víctimas a través de llamadas iniciales, haciéndose pasar por familiares, empresas, agencias que ofrecen productos y servicios, además de las diferentes redes sociales, que también les facilita esta labor a estos delincuentes. En ocasiones acuden también a extraer la información mediante visitas a los diferentes clientes y los diferentes establecimientos para poder realizar esta inteligencia criminal. Entonces, con esto queremos hacer un llamado a la comunidad para que por favor siempre esté al tanto e informándose mediante la línea 165 que está disponible para toda la comunidad para que no caigan en este tipo de situaciones y le faciliten a los delincuentes desde las distintas cárceles del país.